Espero en verdad que la lección que te lleves de este video sea la siguiente. Nunca le creas nada a un tiktoker, ya desde los que te aseguran que te pueden diagnosticar algún trastorno con solo una pregunta, enseñar a hacer dinero desde tu computadora o claro, los que se venden como personas de buenas vibras, pero solo están fingiendo para que les creas cuando digan que tienen cáncer y les sueltes todo tu dinero. Me gustaría decirte a qué se dedica este tipo en tiktok, pero realmente no tengo ni idea de cómo resumirtelo y es que por más que quise ver su contenido, supongo que es una especie de humorista que por alguna razón tuvo muchísimo éxito y a la vez fue capaz de hacerse de una audiencia bastante fiel, vete tú a saber por qué. En fin, lo que pasa con El Patrón, también conocido como Richari, que tampoco es su nombre, es que este tipo hace algún tiempo salió a decir en uno de sus videos que tenía cáncer de páncreas, enfermedad que poco falta decir al respecto para que todos estemos conscientes de la gravedad del asunto. Eso sí, antes de continuar, me encantaría decirte de qué manera debes ver este video y es que no, no nos vamos a poner a analizar con ojo de doctor, abogado, lo que quiera sus declaraciones, sino que tú y yo vamos a ir escuchando este caso y quiero que hagas únicamente uso de tu sentido común y de la pura lógica, pues créeme que cuando lo hagas, entenderás lo peligroso que es que tiktok sea una plataforma que haga viral a literalmente cualquier clase de persona y lo deje expuesto a un público que parece ser que sus neuronas se pueden contar con los dedos de un manco. Así que ahora, continuamos con esta historia. Andy Vladimir, es decir Richari, sacó una campaña en GoFundMe, en la cual se había juntado una gran cantidad y se supone que él pudo sacar el dinero antes de que esta fuera cerrada, pero sea cual fuera el caso, lo importante es que sí. Se supone que gracias a las donaciones que recibió, pudo costearse la supuesta operación y el tratamiento en general, por lo que si hablamos de que se trata de unos 10 mil dólares, como les digo, sin ser médicos ni conocer a fondo costos concretos, no hay que ser ningún globalista para saber lo imposible que sería pagar todo un tratamiento oncológico en Estados Unidos con tan solo 10 mil dólares, cosa que a lo mucho le alcanzarán para las biopsias, consultas y demás cosas apenas previas al tratamiento. En fin, se supone que funcionó. Pasó un tiempo tranquilo, pero poco tiempo después regresó a decir que ya le dieron 6 meses de vida porque el cáncer había vuelto y que necesitaba, obvio, más dinero. Cosa que sí, claro. No es tan difícil de creer si esto fuera verdad, ya que el cáncer es bastante impredecible. Así que está bien, vamos con ello y suponer que le dieron ese lapso. No obstante, ya después de haber sacado dinero para sus supuestos tratamientos, arrancó con una campaña para ahora cubrirlo de sus costos funerarios, cosa que ya cuanto menos empezaba a sonar abusivo. Ahora bien, el tema fue avanzando hasta que llegó el punto en el que unas chicas comenzaron a hablar, afirmando que él nunca se había sometido a esa cirugía, ya que una de ellas que habían mantenido relaciones sexuales con él, afirmó que cuando lo vio, no había ninguna cicatriz, aparte de que físicamente no había ningún tipo de deterioro. Hasta donde se sabe, estas chicas son mayores de edad. Pero he leído rumores y decires que mantuvo conversaciones con una de 15 años. Pero de ello, me gustaría que si alguien tiene la información, me la dejara en los comentarios. Pero mientras tanto, con lo confirmado en la mesa, pensemos un poco. ¿Dónde está la raíz del problema? Vamos por partes. En primera, no. Técnicamente no estaría haciendo nada malo al haber intentado financiar sus tratamientos a través de donaciones de sus seguidores. Pero ahí reside la primera sospecha en el hecho de que con lo que juntó no le pudo haber alcanzado para costear ese tratamiento, y menos aún en Estados Unidos. En segunda, nunca se le notó ningún tipo de deterioro físico ni tampoco lo vimos perder el cabello o las cejas, así como tampoco ni una foto en el hospital, en alguna camilla o lo que sea. Pero vamos a fingir que no pasa nada, que por alguna razón no registró nada de su paso por el hospital. En tercera, si ellas eran mayores de edad y accedieron a tener sexo con él porque les dijo que ya le quedaba poco tiempo de vida, les dio lástima y por eso accedieron, pues de nuevo, si bien claro que es un vergonzoso y penoso método para tener contacto femenino, pues si todo estuvo consensuado entre dos mayores de edad, pues otra vez no tendría nada de malo por más ridículo que fuera el método. Pero el problema viene cuando se sospecha que en realidad nunca tuvo cáncer. Era obvio que las chicas con las que estuvo se sentirían ultrajadas al haber sido persuadidas para ir a la cama con el cuento del cáncer, pues al ver que no existe tal cicatriz y que él está en perfecto estado de salud, claro que cualquiera estaría molesto y es ahí que inicia el problema. Estas chicas empezaron a sacar la información de Richard y sobre el hecho de que él estaba mintiendo con lo del cáncer y este tipo con pura inmadurez. La única respuesta que dio fue mandar a denunciar y así cerrarles las cuentas y amenazarlas para que dejen de hablar, cosa que ya nos deja entender todo y aquí te va la siguiente reflexión. Richard y es un tipo tan ruin y despreciable que creyó que podría engañar a todos fingiendo que tenía cáncer para obtener dinero y luego con el mismo cuento ir a dar lástima a algunas chicas para que tuvieran sexo con él. Pero aquí el punto es que si él estuviera diciendo la verdad, créeme que la solución sería tan sencilla que todos en este momento estaríamos defendiéndolo. Y es que si tan solo al primer intento de que alguna de estas chicas lo quisiera exponer como un farsante, tan fácil y sencillo que hubiera sido callarlas y destruirlas, con tan solo mostrar los documentos que avalen que efectivamente fue diagnosticado y operado por cáncer. Pero no, su respuesta fue intentar silenciarlas. Para el momento que lo hizo ya era bastante tarde y el rumor había empezado a propagarse por todo TikTok, lo cual generó una respuesta muy curiosa, pues créeme que te sorprenderá tanto como a mí ver que tuvo muchísimo apoyo y un montón de gente que aún le creía. Pero en fin, ante la polémica, Richard y no tuvo otra que hasta hace no mucho, salir a muy entre comillas, dar explicaciones. Subió un video donde solo se grabó con un cosplay de L de Death Note jugando ajedrez con un peluche y puso su voz en off con un filtro de TikTok y hasta haciendo su saludo normal tan vulgar como de costumbre, mostrando que se toma eso con la más mínima seriedad del mundo. Para ese momento que el tema se estaba incendiando, claro que todos esperarían que en ese video nos mostrara las pruebas que dejarían a las chicas como lo peor de lo peor, como unas difamadoras que estaban tratando de sacar fama a costillas de un pobre paciente de cáncer. Pero ¿qué creen? No, sino todo lo contrario, ya que aunque te vaya a costar trabajo creerlo. Este arremedo de hombre solamente se dedicó a insultar a una de las chicas, a quien se refiere como Guadalupe Guadalupe, y mencionó algo que incluso confirma mis sospechas de que no está tan bien de la cabeza el tipo, pues prácticamente todo el video era confirmar todo lo que ella dijo, confesando que incluso él la grabó mientras ella le daba sexo oral, y remató diciendo que si ella está diciendo todo eso es porque está ardida. Y ya, no dijo nada más. Simplemente se grabó jugando ajedrez con un peluche, le puso un filtro a su voz e insultó a una chica mientras afirma tener material explícito de ella. Todo sin en ningún momento rematar con las pruebas de que ella es la que está mintiendo, sino solamente cerrando con insultos hacia ella y diciendo que las pruebas estarían en su Instagram. Con eso último, todos pensaríamos que vale, está bien que todavía en esta situación quiso sumarle números a su Instagram, pero cuando uno iba a ver qué había subido, solo veíamos una cosa, una foto de él posando con la supuesta cicatriz de la cirugía, la gran prueba de que no está fingiendo. Aquí es donde te repito, no, no tenemos que jugar a que somos los expertos en medicina para decir si su cuerpo luce como el de alguien que tuvo cáncer, ni tampoco seremos los especialistas en maquillaje para afirmar que esa cicatriz es falsa, no, sino que solo te estoy invitando a que seamos personas promedio con una mínima de raciocinio y sepamos que no habría mejor prueba para desmontar todo el problema que una simple foto al diagnóstico que confirma que tiene cáncer, una captura de la cuenta que le cobraron en el hospital o cualquier otro documento que avale que efectivamente estuvo o está enfermo. Este es el verdadero problema que yo veo en esta polémica, es estúpido creerle. Espero que esta anécdota sirva sobre todo para la gente en TikTok que vea que no porque un fulano que de la nada se hizo viral venga a pedirte dinero se lo vas a ir a aventar sin preguntar, dudar o cuestionar. Pues de entrada, en su plataforma de fondeo debería haber estado la evidencia de su diagnóstico, pero no, la gente idealiza tanto a los entre comillas famosos que ven imposible que mientan con algo de ese calibre y ahora vean lo que terminó pasando. Es la fecha que ese enfermo, cínico y ruin no ha podido dar la más mínima evidencia de que realmente estaba enfermo, pudiendo acabar con todo esto de tajo y dejando a sus acusantes como difamadoras. Pero no, nunca lo va a hacer. Pero que esto y te repito, sirva de evidencia para entender que no puedes ir por la vida tirándole dinero a cualquier loco que quiera darte lástima en internet.